Música Alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo sufren de algún deterioro en la vista. En casi la mitad de esta población, la discapacidad visual podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento, según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se pueden prevenir, por lo que surge la pregunta, ¿con qué frecuencia se recomienda visitar a un oculista u oftalmólogo? Una persona normal, es decir, una persona sin ningún antecedente patológico, sin ningún problema de azúcar, etc., estamos hablando de una consulta al año. Lo recomendado es una consulta al año para ver grabación de lentes, para tomar la presión del ojo y para ver la retina. Ahora, si una persona ya tiene otra enfermedad o inclusive se le diagnostica en la primera consulta una enfermedad del ojo, las consultas son más seguidas. Doña Magna asistió a consulta, no por rutina o prevención, sino por problemas visuales que ha estado experimentando. Y últimamente sentí como si hubiese visto muchos mosquitos en el ojo, pero aparte de eso, después sentí como si era una lluviecita roja. Me vine a verlo porque no sé realmente qué está pasando con mi ojo y como sé que los diabéticos somos personas de riesgo con la vista, entonces por eso es que vine a que me examinaran. A nivel mundial, las principales causas de la visión deficiente son los errores de refracción no corregidos, es decir, la dificultad de ver con claridad y las cataratas. Lo que más preocupa y obviamente lo más catastrófico es la ceguera. La ceguera se puede prevenir, se previene con exámenes cada año. Inclusive hay niños que los niños, por ejemplo, sacan mal las notas o dolores de cabeza o inclusive que nunca dicen nada, que cuando se hace un examen del ojo da la sorpresa que siempre necesito lentes. La discapacidad visual afecta también a la salud mental. Según estudios, los adultos con deterioro en la vista a menudo presentan tasas más bajas de productividad y suelen registrar tasas más altas de depresión y ansiedad. El bienestar del ser humano engloba todas las partes sensoriales y toda la parte psicológica también. Muchas veces no tenemos un rendimiento óptimo debido a que contamos ya sea de un simple cansancio ocular, un síndrome de ojo seco, lo cual está privándonos para explotar nuestro mayor potencial. Además de la visita anual, se recomienda consultar con un oftalmólogo en caso que experimente visión borrosa, dolor ocular, destellos en la visión, tras sufrir una lesión ocular aguda, visión doble, pérdida repentina de visión, ojo seco, entre otros. Kevin Lemus, TCS Noticias. Kevin Lemus, TCS Noticias.